Buen día, amados maestros. Realmente no sé si son ustedes los que me están llamando, pero repentinamente me entró como una agitación que no sé explicar. Ahora, como últimamente estoy canalizando tan poco por el problema con la voz, pues por las dudas me quiero conectar. No vaya a ser que estoy dejando pasar un llamado de ustedes. Quedo esperando a ver si alguien necesita transmitir algo. Y si es así, lo recibo con todo mi amor. Alexis, soy el Arcángel Rafael, el Arcángel de la Salud. Como bien lo sabés, no es ninguna noticia nueva. Lo que yo quiero recalcar hoy corresponde para vos y para tantos otros trabajadores de la luz. Ustedes actualmente se ven afectados por muchos síntomas físicos, por cansancios, por descomposturas y problemas de cualquier índole. Muchos de ustedes saben que esto se debe a la reconfiguración de sus cuerpos en los que estamos trabajando para hacer el cambio del carbono al silicio, o sea, a la activación del cuerpo de luz. También están perfectamente enterados que esto es imprescindible y no se puede evitar para aquellos que están pensando seguir adelante con la Madre Tierra. Entonces, quiero recalcar nuevamente lo que ya se ha dicho tanto, pero evidentemente es necesario. No se desesperen. No son enfermedades lo que ustedes tienen. Son síntomas de ascensión, se podría decir. En unos se manifiestan de una forma y en otra forma distinta en otros. No se desesperen. Acéptenlos. Hagan lo que sea posible para aliviar los síntomas. Estoy completamente de acuerdo. Y si ustedes mismos no son capaces, pidan mi ayuda. Ustedes saben que siempre estaré y siempre trataré de asistirlos. Pero lo importante aquí es la toma de conciencia de que no son enfermedades. No es que ustedes repentinamente están sujetos a enfermedades en su cuerpo físico y que no pueden seguir adelante con sus actividades. Es importante que no bajen sus brazos. Hagan lo que puedan. Están, estoy de acuerdo. Hay ratos en que tienen que estar descansando más o estando más en cama de lo normal. Cuando eso sea, también puede ser que nosotros lo estemos provocando porque tenemos que hacer alguna cosa específica. Pero por lo demás, estén contentos porque todos esos síntomas significan que ustedes no están atascados. Están avanzando en el camino hacia la luz. Ustedes saben perfectamente que los tiempos se acortan. Ya no hay años y años y años para que esto se produzca. No, mis queridos, bien saben que queda poco tiempo. Entonces, lógicamente, la persona que tiene que solucionar muchas cosas todavía, cosas que a lo mejor ni sabía que estaban mal o que tenían que ser mejoradas, entonces, tomen cuenta de eso, vayan a su interior, percibanlo y abracen los síntomas que tienen, bendíganlos, sepan que están avanzando, no están atascados, no están retrocediendo, están avanzando cada día más, aún sintiéndose mal, avanzando en el camino hacia la luz. Y como siempre, a Alexis la tomamos de ejemplo. Ella, durante varias semanas ahora, ha pasado por estados bastante fuertes de lo que sería una enfermedad, se puede llamar así. Pero, sin embargo, no hubo día en que ella no ha estado frente a lo que ustedes llaman la computadora, comunicándose con ustedes. Es cierto, hubo mucho menos canalizaciones, porque no la íbamos a forzar a usar su voz cuando ella era perjudicial y salvo en caso muy excepcional y necesario. Ha recuperado bastante su voz. No está bien todavía, pero está consciente que es un avance. Y eso es lo que quiero recalcar. Tomen esa conciencia. Sepan que, aunque no se sienten bien, no es cuestión de abandonarse, de sentirse víctima y dejarse estar. Todos ustedes están trabajando y recorriendo el sendero hacia la luz. Nosotros podemos tenderles una mano, pero no podemos recorrer el sendero por ustedes. Eso lo tiene que ser cada uno. Y cada uno tiene que estar consciente hasta qué punto quiere esto. ¿Hasta qué punto está dispuesto a pasar por los problemas que se le presentan, pero teniendo delante de su mente y de sus ojos la meta final, la meta de llegar junto con la Madre Tierra a la quinta dimensión? Mis queridos hermanos, ustedes están caminando. Y eso es lo importante. Eso es lo que tienen que saber, que tienen que abrazar, que tienen que bendecir. Cada paso que avanzan es un acercamiento más. Los amo profundamente. Estoy a disposición de ustedes cuando realmente me necesitan. Yo soy el Arcángel Rafael. Gracias, Arcángel amado. Siempre me das el aliento que hace falta para seguir adelante. Bendito sea. Gracias.